El sector más afectado fue el norte de la ciudad, los barrios La Asunción y San José. Las lluvias comenzaron al finalizar la tarde y ya en la noche la situación era imposible de controlar. Yo me siento mal, digamos, tengo un tallecito allá llenito de agua y no sé ni qué cosa se perdió. Uno trataba de salvar alguna cosa, pero ya el agua vino de la quebrada y fue imposible. Los afectados dicen que el agua alcanzó cerca de un metro de altura, que llenó primero la vía principal y luego se metió a las viviendas cercanas. Los cuerpos de rescate tuvieron que intervenir. Tuvimos que evacuar a una familia, otras personas no se encontraban en el interior de sus viviendas. El momento que llegaron y ya se toparon con la situación que estaba, no pudieron ingresar. Los moradores del sector aseguran que mucho tuvieron que ver en esta inundación algunas construcciones antitécnicas hechas alrededor de una quebrada cercana. Y cuentan que ya habían dado la voz de alerta. Algunas veces fuimos a denunciar en el municipio, en el Gadericaurte, jamás nos hicieron caso. Porque los señores dueños construyeron encima de la quebrada las casas. En el municipio dicen que realmente las razones de la inundación son varias. Pueden ser construcciones antitécnicas al filo de la quebrada, no respetando los límites de protección, rellenar la quebrada, botar escombros a la quebrada. Y que van a investigar y a tomar acciones. A pedir ayuda en la casa de un familiar, todas las cosas se han dañado. En total hubo seis viviendas afectadas y decenas de personas damnificadas.